¡Suscríbete al canal! Hola Crackeros, hola gente, bienvenido a la final, la finalísima con Chetumare La más final de las finales Segunda final consecutiva Y los mismos equipos Será la venganza de Argentina Y además Koki se juega su venganza porque este es un partido repetido en el primer partido de la Copa En el cual yo fui a Argentina esa vez Y golé, no, no golé, pero gané Y ahora es la revancha de Don Koki Porque ahora yo soy Chile, señoras y señores Y ahí está, la formación de Chile Con el clásico 4-3-3 que ha ocupado en todas las simulaciones, señoras y señores Vamos a ver qué pasa ahora Es un partido difícil para mí Sí, sí, es un desafío para ti en este momento Bueno, yo voy con Argentina Literalmente no le hice nada ¿Va como juega Argentina actualmente? No, formación parecida Y comienza el partido, señores Argentina con el valor Nos fuimos, güey, nos fuimos Hasta abajo Hasta abajo Ah, ah, el culiado rico, mira Ah, fue un emoción Sí, bueno, sí Para acostar la premia Ah, mira Ah Paseado al tiro Ah Por qué cagado Ah Mandándome cagado al tiro No Ah 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 Alex y Sanchico la pelota No Roku que anda guayando ahí Defensa delante Ah Llegó No Alex Centro Miriam Oh Cheto Guay, güey Güey, va a ser pasis Aguera con Pinilla, güey Puta, ahora Para tenerla en una jugación Ahí tiene Pinilla la pelota Se la pasa Charles Mariano Llega ahí Vidal con la pelota Eso Mantenga la pelota Control No dejen pasar a los argentinos No dejen hacer nada Varguitas Varguitas y el centro Oh Oh Oh, arquero, bueno Queda esto El güey más cuevo de la Copa América Mauricio Isla Toma Te fuiste rojo Te fuiste Barbarroja con la pelota ¿A quién, güey? Ah Bueno Agarró Benilla Ahí se viene Puch El jugador revelación de esta Copa América Mira Alexis con la pelota Mira Alexis con la pelota La toca Pero que pase de mierda Vamos Messi Vamos Messi Te fuiste Barbarroja con la pelota ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta la weá! ¡Pueso con la concha de tu mano, weón! El destino de Rodrigo contra Coqui Los penales Los penales Con la mierda, weón Es una final Es una final, weón No podía jugar mal Vamos, vamos ¿Por qué se viene la contra? ¿Quién la tiene ahí? Arturo Centro ¡Vinilla! ¡Ya es gol chileno, señoras y señores! ¡Gol! Gol de final Gol de Copa ¡Vamos Chile con Chetumare! Hermoso Ley de Murphy eso, weón Después de Argentina haber tenido esa ocasión de gol a través del penal Claudio Bravo la tapa Y los ánimos de Chile se van a las nubes Todo gracias a Claudio Bravo y Pinilla ¡Vamos Argentina, weón! ¡Vamos Argentina, weón! ¡Vamos Argentina, weón! ¡No! Pedió el pase al DT Se equivocó Chile gana 1-0 y repite la jugada, señores ¡Qué hermoso, weón! Ya, ¿para qué hacerte eso? ¡Tum! ¡Naaa! ¡Le ganan todas! ¡Qué hondo! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡El Centro! ¡Charles! ¡Oh, Romero, weón! ¡Vamos, weón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuimos, weón! ¡Fuimos, weón! ¡Fuimos, weón! ¡Que hay que volver a campeona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Fuimos, weón! ¡Fuimos, weón! ¡No! ¡Uh! ¡Cuchito, ma! ¡Más que raro, weón! ¡No! ¡Esa va a ir a gol, weón! ¡Ah, no, weón! ¡Minuto 19 de juego! ¡Gana Chile 1-0! ¡Pero el partido está ahí! ¡Para cualquiera! ¡Argentina está atacando ahora, señores! ¡Pero el Chile tiene que defender como nunca! ¡Qué buen toque para Varguita! ¡Varguita con la pelota! ¡Buena! ¡Se viene Edson Puch! ¡Edson Puch! ¡Puch! ¡Puuuuuuu! ¡Qué romero, weón! ¡Para arriba, vamos! ¡Muy bien! ¡Qué buen toque! ¡Ay, quien llega! ¡Ooooh! Queda solo Arnit ¡Qué buena jugada, señores! ¡¿Quién llega?! ¡Arturo! ¡Oh, weón! ¡Se debe por un año pegarle! ¡Ya! ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eso! ¡Mantengan la pelota en juego! ¡No se la pasen! Cuidado ahí, defensa Oh bueno, oh ¿Quién se la da? Uh, eh Uh Qué buen toque señores, sin nervios, hermoso Oh, qué nervios, buen nada Sin nervios Oh, qué osay, güey ¿Lo senti? Ah, sí, buen rato Jajajaj Un saco toda la pata, que culiao No No Ah, bravo, culiao Mándate la concha a la lora Claudio, bravo Corner para Argentina Ah, la mandala, chico No, no Uh, eh Lo agarró igual, güey Yo dije que se iba a la mierda Arriba Eso Uh Muy bien, muy bien Oh, no Eso Aproveche los errores argentinos Aprovechemos Minuto 32 de juego El resultado se mantiene en 1 a 0 El resultado se mantiene en 1 a 0 Oh, güey Oh, fideu, güey Chao No Oh, no 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 PASTIO Me lo agarró ¿y? Sだjo con el titanario ¿por qué en la guerra? con��oso hue 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 no, 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 no... weon weon, le digo la aseguración de la puta historia pasaba un gol asi weon che, estuvo... pero weon me indonero weon, weon argentino weon arriba weon Por la mierda wey, yo di el pase para atrás para salvarla y la quiero culia wey Wey ve a risa, disculpe wey Sábado pasada en el FIFA 2006, wey Che tu madre, wey Si en el FIFA 2006 pasa esa wey No importa Chile Tuvimos que regalarle un gol a los argentinos para que se pusiera buena esta cosa Vos me llegas a ganar por un puto gol? Me corto un coco, no! Oh! Uno a uno el marcador, despues de ese fail de Claudio Bravo Increible ese fail No! Funemori! Gánale, gánale! Eso! Pinilla muy tieso señores, pero tiene cuerpo! Oh wey! Ok! No hay problema! Esa es la jugada! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ahhhh! Ya! Vamos, vamos, vamos! Pfff! Ufff! Uff! Agárrala wey! Ah! Conchismo madre! Ya me piqué ya wey! ¡Aquí es, weón! ¡Aquí es, weón! ¡Buena! ¡Puch! 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 ¿Qué está haciendo, Puch? ¡La pensó mucho, Puch! ¡Ah, gocheto, weón! Los nervios se apoderan del campo de juego, señores ¡Quita, sale ese malo, culiado! ¡Aquí es, weón! ¡Buena, más que ganó, culiado, lo que juega, weón! ¡Oh! ¡Casi! ¡Un partido apretado! ¡Un partido apretado, señores! ¡Vamos, pipa! ¡No podemos ni hablar ni transmitir el partido porque está muy apretado! ¡Por favor, que no muestren la jugada del fail! Necesitaba un poco de líquido para pasar, weón! ¡La garganta se me secó mucho con tanta carga que está! ¡Ahí está el gol chileno! ¡Fue golazo, weón! ¡Wow! ¡Está muy peleado el partido, señores! ¡Está muy peleado el partido, señores! ¡El resultado refleja lo que ha sido el partido, realmente! ¡A pesar de que el gol de Argentina fue un fail, pero en lo que es el tiempo de juego, el tiempo con la pelota de cada uno, jugadas de gol, ha sido muy parejo el partido. ¡Ya vamos a tener que meter jugadores clave para mí! ¡Media hueá que metí! ¡Jugador clave para Koki, jugador clave! ¡Va a entrar la mela, señores! ¡Que Koki lo sabe ocupar muy bien porque lo tenía en su equipo de foot! ¡O lo tiene, no sé! ¡Lo tengo aún! ¡Lo tiene todavía! ¡Segundo tiempo, señores, acaba de comenzar! Estoy nervioso, ¿puedo decirlo? ¡Ay, corre! ¡Buena! ¡Estoy nervioso porque es una final! ¡Vamos, Funes moribu! ¡Se entró! ¡Nadie! ¡Oye! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Ah, güey! ¡Bien! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ah, pinche de su madre! ¡Eso! ¡Ah! ¡No se puede ni transmitir este partido, güey! ¡Ah, güey! Yo gancho que ese es el partido más silencioso que hemos tenido! ¿Sí? ¿Por la concentración más que nada? Sí, más que nada porque hay que estar muy concentrado para poder jugar este partido ya que es un partido donde uno comete errores ¡Y pueden pasar muchas cosas! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Vamos! Tuvo este gol de Argentina que me acaban de hacer. ¡Pipita, güey! Este gol nunca hace gole y me lo hace a mí. ¡Bien, güey! Aguantó, aguantó hasta que la chuteó, güey. Argentina gana 2 a 1. ¡Bien, güey! ¡Eso! ¡Y María! ¡LAMELA! ¡Oh! ¡Lamela, no! ¡Bien, güey! Eric LAMELA! ¡Toma! ¡Ahh! ¡Cuidado, Ricky! Este es de una lado. ¡Bien, güey! ¡Vamos, tócala! ¡Ahí se viene Alexis señores! ¡Alexis, Alexis! ¡Alexis, la toca! Uhhh, uhhh Vamos Pipita Otra golpe letal, te fuiste Te fuiste Te fuiste No, ese culiao fue aca solo OHHHHH Se tiro, se tiro Nooo Se dio un cagado Se tiro La otra te puedo decir que fue penal Ya, ya, ya Llegaste AHHHH, 1259 de juego señores Gana Argentina Al final El penal que se te Que la atajé no sirvió de nada Porque con el gol culiao después que se mandó Si, hay que admitirlo No sirvió de nada Oh, te fuiste Fuiste bueno Fuiste bueno Um No, no se la ven al alquero por favor Jajaja Mejor que la revienten weu Oh weu Oh Oh ¡Ah! ¡Vamos, Argentina, huevón! ¡Por arriba, huevón! ¡Vamos! ¡Chile, no puede avanzar, señoras y señores! ¡Ya! ¡Fuuu! ¡Qué madera, huevón! ¿Quién llega ahí, barriguita? ¡Cuidado, no es que no...! ¡Ah, concha de tu madre! Huevón, si la había recibido, huevón. ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Oh! ¡Bien, Isla! ¡Pero! ¡Ah, pura caga, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Bien, huevón! ¡Se la pinchaste nomás! ¡Se la pinchaste! ¡Se va, se va, se va! ¡Uh! ¡Bien! ¡Qué mierda! ¡Ah, güey! ¡Ah, increíble! ¡Minuto 69! ¡Qué rico minuto! Tiro libre para Argentina, señores. ¡Esto está para cualquiera! Chile no puede ir más ofensivo de lo que está porque deja muchos espacios, pero en algún momento tendrá que ir más ofensivo, si no va a ser mantener el resultado. ¡Y eso es lo que no quiere Chile! ¡Ese viene a Alexi! ¡Alexi! ¡El centroooooooool! ¡Arturo! ¡Arturo y el gol! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo por el empate 2 a 2! ¡Y este partido está a ¡Que arde conchetumán! Sí, hay que admitir. Fue un brazo. Agarra bien. Define bien. ¡No! ¡Argentinaaaa! ¡Oooool! ¡Colchizumán! ¡Colchizumán! ¡Palo, güey! ¡Colchizumán! ¡Oh, güey! Yo ya estaba yendo a la bella, güey. Yo ya estaba yendo a la bella, güey. Y ya estaba yendo a gritar como el Tano Pazman si me dio. No, no, no. ¡Colchizumán! 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 ¡Golchizumán! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Aaah! ¡Períaaaaaaa! ¡Aaah! ¡Me estáis bellando, conchizumán! ¡Me estáis bellando, señores! ¡Y da vuelta el partido Chile, señores! Esto se empieza a poner más bueno, porque Tumare, güey. ¡Qué golazo el día, güey. ¡Ah, no! ¡Chili! ¡Lelelele! ¡Viva Chile! Tieron un par de minutos, señoras y señores. Chile da vuelta el marcador. El Chile con la pelota Mauricio Isla Arturo Messi con la pelota Edson, Edson, Edson y el centro Era el hat-trick de vinilla, señores Esto Esto se la pasa a vinilla Pero vinilla no alcanza a llegar Si, llega igual ¡Pégale! ¡Charles Mariano! ¡Charles Mariano! ¡Gol! ¡Los de copa! ¡En cuel de copa, señoras y señores! Llego la hace, ¿no? Cómo Chile cambia la cara al partido Después de estar defendiendo la pena Con Argentina atacando a Fui Pero... ¿Cómo un gol puede cambiar las cosas, señores? ¡Ese viene Alexi! ¡Es Alexi y el centro! 4 a 2 gana Chile, señores 4 a 2 gana Chile, señores Minuto 82 de juego Y yo les dije, el partido estaba para cualquiera Pero viene Argentina, Argentina no se rinde ¿Por qué? Porque está de la mano de Maxillo Y Maxillo no se echa a morir antes de tiempo ¡Cago Messi! ¡Cago Messi! ¡Cago Messi! ¡Bien! ¡Claudio! ¡Muy bien, Pinilla! ¡Pinilla! ¡Pinilla con el balón! ¡Eso! ¡Buena! ¡Charles Mariano! ¡Buena! ¡Ese viene por allá! ¡Isa! ¡Isa! ¡Y el centro! ¡Buena! ¡Cago a volar! ¡Buena! ¡Cago a volar! ¡Hueón! ¡Pajero de mierda! ¡Muete! ¡No te puede ir la guata! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Cacheto! Minuto 86 de juego ¡Gana Chile! ¡Cuatro a dos señoras! ¡Sí, señores! ¡Pero, weón! ¡Sácala! ¡Buena! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Sácala, weón! ¡Quiero julear, weón! ¡Quiero julear! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Pajero! ¡Las cago, weón! ¡Pero, weón! ¡Hueón! ¡Pero, weón! ¡El weón pajero! ¡Las cago. ¡Eco, weón! ¡Me lo canto! ¡Alexico la peluda! ¡No! ¡La se fue! ¡Ya! ¡Se fuiste! ¡Pero, weón! ah aguanta un coche tu madre a un poco más como a ser plato alexis alexis eso y vale un minuto de descuento un minuto de descuento y esto se termina y esto se termina en cualquier momento y termina el partido señores termina el partido señoras y señores y tenemos campeón de la copa américa con chetumare vamos chile mierda vamos chile con chetumare un partido raro de alta y bajo bueno ganó chile no sé qué decir qué felicidad ojalá se ve este resultado no es que tuve un palo un penal paquillo bueno te regalé un gol bueno no te regalé un fake te regalé un fake te regalé un fake igual tuve un partido más pero bueno el fútbol es así me gustó el planteamiento de chile ya que al ir perdiendo lo dieron todo igual y dieron una voltereta magistral en este partido y esperamos que sea así esperamos ganar la copa de nuevo con chetumare no no pero weón Alexi de nuevo Alexi Alexi vamos weón uuua hat trick hat trick hat trick para titch clutch God shello que gena y el chelo weón medio pase weón solo diagon gol chileno señores puede ser la última quién viene ahi no sé ah va el pase goto tu chiles mar allora taj ya hay un praco chile ¡Chile, Chile!, ¡Chile! ¡Gobre! ¡Vamos! ¿Y quién gana ahí? ¿Y quién gana ahí? ¡Gan al defensor! ¡Gol de Chile! ¡Ah! ¡De mierda! Tres a las dos al marcador ¡Jefter... ¡Gestro! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Lépes! ¡Woooow! no me está increíble a ver si pudiera señoras y señores y dame el partido chile señores esto se empieza a poner mas bueno por chubare weo que golazo ah 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 ¡Suscríbete al canal!